Campanita Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó navidad Campanita que va repicando navidad pais alegre cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar O que triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó navidad De aquella viejita que tanto adoré Conocer en la vida por senda perdida lejos del hogar El hogar de la vida por senda perdida lejos del hogar Un saludo de la vida por senda perdida lejos del hogar